Durante el fin de semana hubo un altercado muy lamentable, un incidente entre una patrulla, si vale el término, de la Dirección General de Migración en Punta Cana y durante esa refriega que se produjo cuando la patrulla ordenó detenerse un autobús que llevaba un grupo de haitianos ilegales, no obedeció la seña y comenzó la persecución hasta que se detuvo el vehículo y ahí comenzó el enfrentamiento entre los ilegales y los agentes de la Dirección de Migración y en ese incidente murió una persona, uno de los haitianos ilegales y yo quiero llamar la atención de la Dirección General de Migración que tiene que hacer su trabajo y qué bueno que lo haga porque ese es su compromiso, está cumpliendo con su deber. Lo único que yo le pido es que esos operativos en Punta Cana particularmente, en la zona turística del Este, son muy delicados porque pudieran comenzar a darse ahuyentamiento de los turistas huyéndole a ese tipo de incidentes. Suena muy feo que a poco metro, a poco a distancia de la zona turística se produzca ese tipo de cosas que ustedes ven ahí y resulte un muerto. Por alguna razón que todos conocemos, los haitianos se refugian mucho en Punta Cana y sus alrededores porque allí hay trabajo en la industria de la construcción y se quedan viviendo por ahí en la informalidad. Los operativos que hagan migración tienen que hacerlo con sumo cuidado y con delicadeza porque el turismo es una actividad muy delicada. Hay que tratar de evitar, don Freddy, que ese tipo de lamentables casos pasen. Ahora bien, la autoridad hay que respetarla. Uno tiene que pedir que haya otro tipo de mecanismos para evitar que pasen. El tema es por qué pasan. ¿Por qué pasan? Para luego tener que usar la violencia. Si no hay controles adecuados en la frontera, si no se elimina el negocio que hay en la frontera con frecuencia y ahora más con las presiones que está recibiendo la República Dominicana y además la atención que tiene el dominicano con la migración ilegal. Ya en esta semana, ayer hubo varias imágenes de haitianos pasando de manera ilegal en cantidades industriales por la frontera y evidentemente que la crítica de la opinión pública y del dominicano común va a venir porque ahora es, y mucho más luego de todo el escándalo y la escaseo que hubo por este proyecto de trata de personas. Las intenciones que uno vio en ese proyecto. Ahora es que el dominicano está chivo, está atento con que vengan y pasen los haitianos de manera ilegal a la República Dominicana. Entonces, si no hay un control adecuado en la frontera, posiblemente ese tipo de enfrentamientos se van a ejecutar, se van a pasar con mucha frecuencia y luego va a haber razones innecesarias, se le van a dar razones innecesarias para que organismos internacionales como la ACNUR, critiquen a la República Dominicana ya no solamente de que somos racistas y xenófobos, sino de que también somos criminales. Así es. Así que vamos a hacer la cosa bien ahí en la frontera para evitar que luego surgan escándalos que le hagan daño a la República Dominicana y darle argumentos a los organismos internacionales para afectarnos. Sí, finalmente le comento que la prensa internacional destaca la situación de Nicaragua, donde la dictadura del presidente Daniel Ortega dispuso, mandó al exilio a un grupo de presos políticos de 222 en total, lo mandó a Estados Unidos, lo que causó alegría en Managua por una parte, pero también tristeza, porque junto con el destierro, esta gente ha perdido la nacionalidad, está en una situación de apátrida, porque les retiraron el respaldo de nacionalidad y también que no pueden ejercer su derecho civil y político en Nicaragua. El Papa Francisco ayer en su misa dominical volvió a expresarse con preocupación sobre lo que está sucediendo en Nicaragua con los presos políticos y en particular con el obispo de Matagalpa, que fue mandado al exilio, pero él se negó a irse y entonces fue condenado a 26 años de cárcel en ocasión de declararse el enemigo público número uno del gobierno de Daniel Ortega. Esa es la situación. La comunidad internacional ha estado tratando de mediar a los fines de que un grupo de sacerdotes de la Iglesia Católica que está preso en Nicaragua, sea liberado. Bueno, se nos termina el tiempo. Bueno, don Freddy, no hay otro día, no hay otra. Señores, gracias por participar con nosotros en EN Meridiano. Mañana, como cada día, al mediodía, nos encontramos. ¡Gracias!